A continuación vamos a dar paso a la primera plenaria del día. Esta primera plenaria en el marco del eje de ciudades sostenibles vamos a tratar acerca de cómo involucrar a la comunidad en proyectos científicos y innovación, en la misma que llega gracias a la colaboración del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD. Y invitamos a la moderadora Halle Reina Hidalgo, quien dirigirá esta plenaria y es abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudio y máster en Gestión Ambiental por la European Business School, con estudios y especialización en diversos temas vinculados a la fiscalización ambiental, análisis, prevención de conflictos y gestión social. Tiene amplia experiencia en temas de fiscalización ambiental, gestión de conflictos sobre problemáticas de índole socioambiental, así como en temas vinculados a la protección y defensa de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como coordinadora de gestión socioambiental de la OEFA. Ella va a estar acompañada por tres importantes panelistas. El primero, el señor Dante Guerrero Barreto, abogado graduado de la Universidad de Piura y MBA en Dirección de Empresas por la Escuela de Dirección de la misma Casa de Estudios. Cuenta con 10 años de experiencia en Derecho Administrativo y Regulatorio, Responsabilidad Social de Empresas, Fiscalización Ambiental y Economía del Comportamiento en diversas entidades públicas y privadas. Desde el 2018 trabaja en la OEFA y actualmente es Subdirector de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental. Nuestro segundo panelista es la señora Doris Wando Villacrés, licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una segunda especialidad en formación magisterial y análisis de diseño de políticas públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios de posgrado en políticas educativas y desarrollo regional en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente se desempeña como especialista de la cartera de Gobernabilidad Democrática del PNUT en temas de prevención de conflictos sociales y monitoreo ambiental participativo, desde donde interactúa con actores políticos del gobierno nacional, regional y local, y con diversos actores de la empresa, ONGs y sociedad civil. Se ha desempeñado también como coordinadora de proyectos e ONGs y consultoras en temas de ciudadanía y paz para el Minedu y gestión educativa en instituciones públicas y privadas. Y finalmente, nuestra tercera panelista es Andrea Sastanao Barbieri, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en economía ambiental por la Universidad Nacional Agraria La Molina y Diplomatura Internacional en Protección de Derechos Fundamentales y Debido Proceso por la Universidad Pompeo Fabra. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público en materia de derecho constitucional y ambiental, habiendo prestado servicios en el Tribunal Constitucional, GIZ, y en áreas de asesoría jurídica y coordinación de proyectos normativos de la UEFA. Actualmente es ejecutiva a cargo de la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatura de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental de la UEFA. Dejamos entonces a nuestra moderada, la señora Haile Reina Hidalgo, para que dirija este panel. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En realidad este panel es bastante importante para el UEFA. Ya reciban el saludo del presidente del UEFA, Johnny Marchand, quien ha tenido una agenda súper importante también en materia de residuos sólidos en Chiclayo, porque hay un problema bastante grande allá. Pero reciban sus saludos y también reciban los saludos de todas las personas que trabajamos en UEFA y queremos acercar a la población al tema científico y social también. Del mismo modo, también queremos agradecer la participación del Programa Nacional de Naciones Unidas, que nos acompañan a través de Doris Wando. y pensando un poco en la mañana en cómo empezar esta moderación y plantearnos las preguntas, cómo involucramos a la comunidad en proyectos científicos y de innovación, creo que lo primero que debemos entender es que promover la participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología es súper importante. Súper importante porque es una forma de ampliar los derechos ciudadanos y democratizarlos, ¿no? ¿Cómo vamos a ejercer mecanismos de ciencia y tecnología sin saber lo que la sociedad y la población necesita? Este acercamiento debe ser súper importante y debemos involucrarnos todos como población en esta ciencia, tecnología y proyectos innovadores, porque son estos los que van a dar solución a los problemas que venimos aquejando en nuestra sociedad, en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Y esa importancia, si bien se ha dado en mucho tiempo en la academia, en la universidad, ya es momento de que el Estado, a través de las organizaciones y de las instituciones, también pongan su granito de arena frente al acercamiento de la población a este importante tema que es la ciencia y tecnología, ¿no? Para nosotros, democratizar la toma de decisiones sobre estos temas ayuda no solamente a empoderar a la sociedad, sino también a la ciencia y a crear vínculos más estrechos, tanto entre la sociedad y, en este caso, a los agentes que tienen que promover esta dinámica, ¿no? Y, sin más, quisiera ya empezar a conversar con nuestros invitados para hacerles una pregunta súper importante respecto al trabajo que están realizando en las instituciones en las que trabajan, ¿no? Y empezamos, voy a hacer una sola pregunta que van a responder cada uno de ellos. Ellos van a tener cinco minutos para responderlas y luego vamos a tener un pequeño resumen al respecto. La primera pregunta que le haría a los panelistas es ¿qué problema ustedes identificaron en el marco de sus funciones, de sus competencias, de sus objetivos misionales, que permitió plantear un proyecto de innovación tecnológica o científica que incluya necesariamente la participación ciudadana? Vamos a empezar por Dante, luego Doris y, finalmente, Andrea. Gracias. Muchas gracias, Heili. Buenos días con todas y todos. Nosotros nos enfrentamos a un problema que se dice en corto, los residuos sólidos. Es un problema de la basura acumulada en las calles de nuestras ciudades que trae como consecuencia problemas de salud y problemas de calidad de vida de la población, especialmente de la población más vulnerable. Es un problema que atacamos desde OEFA, pero que tenemos una competencia compartida. Y justamente algo que hace más difícil resolver este problema es la cantidad de actores involucrados. Porque OEFA tiene competencia para fiscalizar las infraestructuras de disposición final de los residuos sólidos, los rellenos sanitarios, y también se encarga de hacer un inventario de las áreas degradadas, también conocidas como botaderos. Pero hay otros actores, como las municipalidades, que brindan un servicio de limpieza pública. Y bueno, estamos luego todos, todas y todos los ciudadanos que también estamos llamados a enfrentar este problema. Entonces, hay muchísimos actores, hay mucha información dispersa, hay muchas iniciativas, y necesitábamos hacer algo que nos permitiera juntarnos, tener algo que mirar juntos, algo en lo que todas y todos puedan aportar, que sea fácil de utilizar, y que permita que nos integremos para la solución. No nos equivoquemos, es un problema bastante complejo, no es algo que se soluciona con una sola acción, pero este sería un punto de partida, y ya vamos a contar un poco lo que hicimos, este sería un punto de partida para enfrentarnos a este problema. Pero por ahora, eso es, este es el problema de los residuos sólidos. Gracias, Dante. Doris, por favor, cuéntanos la suferencia del problema que advertiste. Muy bien, buenos días con todas y con todos. En primer lugar, señalar que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una agencia del sistema de las Naciones Unidas que tiene el mandato de impulsar soluciones innovadoras y sostenibles para los retos más complejos del desarrollo en los más de 170 países donde el sistema está presente. En el marco de dicho mandato, nosotros suscribimos un documento llamado un documento país del PNUD, el mismo que guarda consonancia con la visión al Perú 2050, guarda también consonancia e incorpora los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, asimismo incorpora también las políticas de Estado, del Acuerdo Nacional y el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible 2022-2026, todo ello en favor de las poblaciones más vulnerables del país. Señalar ahora sí que Loreto y Cusco son dos de las regiones de nuestro país que muestran los niveles de conflictividad más altos en el país. El último reporte de la Defensoría del Pueblo, mayo del 2023, señala, por ejemplo, que justamente estas dos regiones son las que ocupan los primeros lugares respecto del mayor número de conflictos sociales en sus respectivas regiones. Voy a referir dos problemáticas justamente en estas dos regiones. En el caso de Loreto, específicamente el Lote 8, que es un territorio que abarca cuencas de los ríos Tigre, Marañón, Corrientes y Chambira, es un territorio que se enmarca en escenarios de alta conflictividad socioambiental generados por luchas y movilizaciones de las organizaciones indígenas, las cuales en los últimos 40 años reclaman la reivindicación de sus derechos ante el Estado, ante el Estado peruano, pero también ante las empresas que operan ahí, justamente por los efectos de la actividad petrolera, sumándole a ello que es un área que se caracteriza por ser muy frágil y por tener una alta sensibilidad ecológica y también sociocultural. La problemática identificada aquí se refiere a un proceso que tiene su origen en una crisis que se resolvió gracias al diálogo intercultural entre los representantes de las organizaciones indígenas y el Estado peruano. Producto de estos conflictos y largos procesos de negociación, se logró la firma del Acta de Lima el año 2015, en la cual las federaciones indígenas y el gobierno peruano a través del Ministerio de Energía y Minas acordaron, entre otras cosas, entre otras acciones, la elaboración de estudios técnicos independientes para el ex lote 1 AB y el lote 8. Estos estudios tenían como finalidad general una evaluación independiente del estado de la situación socioambiental de esas áreas, de esos territorios, pero también proponer lineamientos y estrategias concretas para la remediación, pero también a su vez contribuir con ello a generar este valor público de la confianza que requiere ser restituido en dichos territorios. Una siguiente experiencia tiene que ver o está localizada en el Cusco, específicamente en Espinar. Espinar, que es muy conocido, espero, por la mayoría de los aquí presentes, es un territorio que afronta una conflictividad prolongada, crónica, decimos algunos, que está asignada por fuerzas aparentemente contradictorias, relaciones de tensión y conflicto, pero también de negociación y diálogo en las casi últimas cuatro décadas. Desde las actividades desarrolladas por la empresa minera estatal, pasando luego por una etapa en la que la operación minera es privatizada, cambios en la propiedad de las empresas operadoras y el inicio de cierre de la unidad Intaya, finalmente el inicio del proyecto Antapacay y luego el comienzo de exploraciones del proyecto de integración corohuaico. Son 40 años en los que la agenda de esta interacción, signada por el conflicto y el diálogo, han estado presentes hasta la fecha a través de un conjunto de temas referidos a la afectación del ambiente, pero también a temas referidos a la afectación del recurso hídrico, la salud de las personas, el impacto sobre la actividad agropecuaria y asuntos vinculados al desarrollo de las comunidades. Espinar no es un proceso cerrado, todo lo contrario, sigue abierto y manteniendo su complejidad por las múltiples necesidades a ser atendidas en estos territorios. Los distintos intereses también que hay en juego ahí, así como las posiciones de los distintos actores y su desenvolvimiento, tanto en la arena de la propuesta social como en los espacios de diálogo y negociación. Es decir, son dos problemas que subsisten en dos zonas de nuestro país donde no solamente hay que mirar el ecosistema de la biodiversidad, sino también el ecosistema social y la complejidad de la conflictividad que subsisten en ellos. Muchas gracias, Doris. Andrea, por favor, cuéntanos el problema que identificaste. Gracias, buenos días con todas y todos. En primer lugar, para enmarcar el problema, quiero hacer mención que el OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, busca asegurar que el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental se ejerzan de manera ágil, eficiente, independiente e imparcial. ¿De qué universo estamos hablando de actores que intervienen en el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental? Son un total de 1.917 entidades entre ministerios que aún no transfieren funciones a la OEFA, gobiernos regionales y gobiernos locales. De estos, más de 1.900 entidades, el 90% son municipalidades. Y dentro de este grupo de municipalidades, cerca de un 80%, estamos hablando de 1.500 entidades, son municipalidades distritales, que según la clasificación del MEF, son de tipo E, F y G. ¿Qué significa esto? Son municipalidades en donde tienen un predominio de población entre 30% a 70% a más rural. Y según la información que recopila el INEI, de la población rural estamos hablando que el 76% están en pobreza o en situaciones de alta vulnerabilidad. Esta población entonces tiene como entidad de fiscalización ambiental para garantizar el cumplimiento de obligaciones ambientales dentro del cumplimiento de estas obligaciones en el marco de las competencias de las municipalidades. Estamos hablando de residuos sólidos municipales, ruido y emisiones de fuentes móviles. Son obligaciones ambientales que las municipalidades tienen que impulsar su cumplimiento. ¿Y con qué lo hacen o con qué lo deben hacer? Con toda una estrategia de fiscalización ambiental que va desde la supervisión, promoción del cumplimiento y como último recurso para tener el paquete completo de promoción del cumplimiento es la potestad sancionadora. ¿Cuál es el problema que detectamos? De la información disponible, en el caso de las municipalidades, estamos hablando de estas, del 90% de las 1.900, solamente el 24% cuentan con el paquete completo de instrumentos normativos aprobados por las propias entidades para ejercer su potestad sancionadora. Estamos hablando hasta, desde el reglamento de supervisión, procedimiento administrativo sancionador y su estimación de multas. Entonces, lo que buscamos fue ir cerrando estas brechas de necesidad de encontrar con herramientas eficientes para asegurar una estandarización y una respuesta ágil ante las necesidades de promoción y cumplimiento de obligaciones. Como habíamos encontrado estas brechas y veíamos además que nuestro foco era ir reduciendo estas situaciones de vulnerabilidad que se pueden presentar en las municipalidades distritales con predominio de población rural, es que la innovación que hemos insertado busca ahí un poco adelantar de qué va, agilizar y dar facilidad al ejercicio de la asunción, el último tramo, que es la potestad sancionadora, sin descuidar también la promoción del cumplimiento. Esto como repercute en una mejora en la promoción del cumplimiento de obligaciones ambientales que, como mencionaba, en el ámbito municipal están relacionadas a la gestión de residuos sólidos municipales, ruido y emisiones de fuentes. Y ese es el problema que habíamos detectado con la herramienta que luego en la siguiente, seguro pregunta, vamos a ir detallando. Gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, acá tenemos lo que decimos un poco, involucrar el tema científico en problemas sociales que nos aquejan día a día y en este caso tenemos a personas que participan y que trabajan en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, que es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que lo que busca es promover el cumplimiento ambiental en todas sus aristas, desde las empresas mineras, petroleras, etcétera, pero también desde la parte del sector público, que es la parte que estamos abordando acá, que está vinculado a las municipalidades, gobiernos regionales y entidades que están encargadas también de promover el cumplimiento de obligaciones ambientales. Y por otro lado, tenemos al Programa Nacional de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, en donde ellos enmarcan su funcionamiento en identificar aquella problemática vinculada a la conflictividad socioambiental y las demandas de la población en zonas no solamente altamente conflictivas, sino altamente vulnerables por el tema de acceso de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ver que hemos identificado en lo que ha explicado Dante el tema de la basura, que es un tema que tenemos a nivel nacional. Creo que en ninguno de nuestros departamentos podemos decir que el tema de la basura está controlado, es un tema general y es súper importante abordarlo. El tema de la conflictividad socioambiental y los escenarios de conflictividad vinculados a proyectos de inversión en las zonas en donde lamentablemente no se ve esa presencia de la actividad productiva que recaiga en cierre de brechas sociales y de participación ciudadana efectiva por la parte de Doris y finalmente con Andrea, el potenciar el trabajo de las municipalidades distritales sobre todo, que todos sabemos que tienen falta de presupuesto en temas logísticos, recursos humanos, capacitación. Y bueno, es súper importante ver que estamos viendo estos escenarios de necesidades sociales e involucrar estrategias de innovación tecnológica que puedan ayudar a contribuir a un mejor país. Entonces, ya vamos a lo importante y bueno, la pregunta cae de madura y está vinculada frente a este problema, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto que ustedes implementaron? ¿Cuál ha sido? ¿En qué ha consistido el proyecto? Pero no solamente quisiera que nos cuenten sobre el proyecto, sino qué estrategia han empleado para involucrar a la participación ciudadana en el mismo y si han tenido dificultades al momento de ejecutarlas, también sería bueno que nos la compartan para que todos podamos saber esto y también poder contribuir desde cada uno de nuestros espacios a difundir estas iniciativas que son súper buenas y que también podamos mejorar la calidad ambiental y la calidad socioambiental de todas esas poblaciones que están en escenarios de vulnerabilidad. Empezamos contigo, Dante. Muchas gracias, Hayley. A ver, ¿qué hicimos? Frente al problema de los residuos sólidos, buscamos una solución que nos permitiera afrontar este problema juntos, dar los primeros pasos para ir juntos. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba un mecanismo de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el problema de los residuos sólidos es un problema dinámico. Un día hay residuos en una calle y otro día puede estar en otro lugar. Entonces, la identificación de los puntos en donde está este problema es tan dinámico que tener recursos para mapearlo constantemente es agotador. Pero resulta que podríamos tener la ayuda de los ciudadanos para encontrar este problema. Entonces, diseñamos una herramienta que justamente permite que los ciudadanos nos ayuden a identificar este problema. Acerca la fiscalización al ciudadano. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, hicimos Reporta Residuos. Reporta Residuos es un aplicativo móvil. Está disponible en la App Store y en la Android Store. Lo pueden descargar, sea cual sea el teléfono que tengan. Lo pueden buscar en este momento. Es más, les agradecería muchísimo que lo busquen en este momento. Y es un aplicativo muy fácil de utilizar. Uno lo descarga e inmediatamente, si observa una acumulación de residuos sólidos, si observa basura en la calle, en un par de botones que da clic, ya tiene su cámara fotográfica activada, puede tomar una fotografía y esta fotografía va a viajar a UEFA. En UEFA tenemos unas personas que validan que esta foto efectivamente sea una fotografía de residuos sólidos. Y una vez validado, esto viaja a una interfaz diseñada para las municipalidades. Las municipalidades con la información, no solo de la fotografía, sino de la geolocalización de los residuos sólidos que ha aportado el celular del ciudadano, pues pueden inmediatamente o de forma programada, emprender una acción de limpieza. ¿Qué dificultades tuvimos? Es un proyecto ambicioso, que básicamente enfrentaba los problemas acerca de cuántos ciudadanos van a participar en esto y cuántas municipalidades van a participar en esto. Resulta que a la fecha ya tenemos más de 5.000 descargas, existen 2.500 puntos de acumulación de residuos y esto va creciendo, y ya han sido limpiados con este aplicativo, y hay más de 500 municipalidades, que además son municipalidades de las principales ciudades del país, las municipalidades más grandes que ya se sumaron a esta iniciativa. La difusión es claramente un problema, porque siendo una entidad del Estado, no podemos utilizar muchos recursos en hacer propaganda para esta solución. Pero hemos encontrado muchas alternativas de difusión con la colaboración de otras entidades públicas. Por ejemplo, el Banco de la Nación, en sus salas de espera, dentro del grupo de videos que pasa, pues ya pasa un video de reporte de residuos. Hay otras entidades que nos han ayudado con la difusión, hemos tenido bastante rebote en redes sociales, y bueno, hoy cada uno de ustedes puede ser portador de esta idea. Descárguense de reporte de residuos, comentenle a otras personas que esto existe, y cuando vean residuos solidos en la calle, siempre que sea seguro, pues tómenle una foto y envíenlo, porque conseguiremos que la municipalidad lo limpie. Muchas gracias. Gracias. Y apuntar también que es de alcance nacional, ¿no es cierto?, de cualquier parte del país. Así es. En todas las ciudades del país está activado. Gracias, Dante. Continuamos contigo, Doris. Por favor, cuéntanos el proyecto que se implementó. Sí, tanto en Loreto como en Cusco. En el caso de Loreto, el proyecto se orientó a la elaboración de un estudio técnico independiente para el ámbito del lote 8. Este proceso se caracterizó por tener como punto de partida el acuerdo de las partes, en este caso las federaciones indígenas, 11 federaciones indígenas del ámbito del lote 8, el Ministerio de Energía y Minas en representación del Estado, y un tercero internacional, ¿no?, que digamos esto fue lo innovador para la atención a este escenario de conflictividad social, y ese tercero internacional imparcial fue el sistema de Naciones Unidas, ¿no?, referido por las propias organizaciones indígenas y a voz de ellos por ser una organización que goza de un significativo capital reputacional, cuenta con marcos jurídicos internacionales, muy elaborados, una amplia expertise de práctica y conocimiento en prevención y gestión de conflictos sociales y diálogo, y una amplia experiencia en la ejecución de proyectos en asuntos relacionados a la conflictividad que involucran no solamente a actores de los acuáticos, químicos, especialistas en remediación ambiental, antropólogos, geógrafos, especialistas en sistemas GIS, economistas, por citar algunos. Una característica importante de este modelo es que el proceso de elaboración del estudio no se realizó autónomamente y solo por el equipo de especialistas, ¿no?, por este equipo de especialistas nacional e internacional, sino que este equipo tuvo el mandato expreso de involucrarse en un proceso intercultural y participativo en el que los representantes de las federaciones indígenas y las comunidades opinaron, aportaron, sugirieron y llegaron a acuerdos con el Estado, es decir, con el NEM y con el PNUD, en un espacio de características dialógicas llamada Comité de Seguimiento, que operaba cada periodo de tiempo, durante los casi dos años que duró la elaboración de este estudio, porque de por medio tuvimos la pandemia del COVID, lo que hizo que el estudio no solamente alargara su línea de tiempo, sino también que en el proceso mismo se buscaran soluciones bastante creativas respecto de cómo lograr los objetivos que se habían planteado y sobre todo el ingreso a territorio de comunidades tan alejadas de las cuencas que les he mencionado. Trabajamos también en mutua colaboración los especialistas, estos especialistas que vinieron de distintos lugares del mundo, con un actor clave en los territorios de las cuencas del Tigre, Chambira, Corrientes y Marañón. Y ellos fueron los monitores ambientales, que podríamos decir son los especialistas del territorio. Y de mano con estos especialistas intercambiaron valiosa información, poniendo a disposición saberes y datas acumuladas por ellos durante los casi 40 años de presencia de actividad petrolera en esos territorios. En el caso de Cusco, para Espinar, por indicación del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, el OEFA se ha comprometido en la mesa de diálogo a realizar acciones de fortalecimiento de capacidades y difusión de información sobre temas de fiscalización ambiental para la población de Espinar. Es en el marco de un memorándum de entendimiento que el PNUD tiene firmado con el OEFA, que este organismo solicita la intervención del PNUD para elaborar tres grandes productos. Primero, un diagnóstico que recoja las expectativas, necesidades, intereses de los actores claves de Espinar, respecto de temas de carácter socioambiental, pero que a partir luego de este diagnóstico pudiera elaborar también de manera participativa un plan de capacitación y una estrategia comunicacional. El proceso convocó a distintos actores del distrito, 14 comunidades originarias de los ámbitos de influencia de los proyectos mineros de Tintay, Antapacay y Coruguaico, representantes de organizaciones sociales de Espinar, coordinadores ambientales de las municipalidades distritales y del gobierno regional, funcionarios de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, representantes de la Defensoría de Pueblo en Cusco, funcionarios de la OEFA, especialistas técnicos y líderes de opinión respecto a los actores locales de la provincia de Espinar. ¿Con quiénes? Con todos estos actores se construyó de manera participativa el diagnóstico y posteriormente se validaron las propuestas de plan de capacitación y estrategia de comunicacional en talleres de trabajo. La demanda de capacitación en Espinar se concentra fundamentalmente en la adquisición de conocimientos y destrezas en temas y marcos jurídicos relacionados a los derechos de las comunidades y un segundo bloque referido a temas medioambientales, especialmente todos aquellos vinculados con acciones efectivas de monitoreo y vigilancia participativa que los lleve a obtener información relevante sobre impactos ambientales. ¿Para qué? Para posteriormente exigir la remediación y reparación correspondiente al responsable. Desde este punto de vista y particularmente desde un enfoque de prevención y transformación de conflictos, las percepciones de los actores fueron la materia prima o el insumo principal de un estudio de esta naturaleza. Visto ambos proyectos y vistas las problemáticas de ambas zonas, Loreto y Cusco, donde el punto de partida y la perspectiva metodológica de ambos proyectos es la de la presencia de un tercero imparcial, en este caso el PNUD, que utiliza justamente un enfoque de prevención. Esta perspectiva, juntamente con otros enfoques como el enfoque de derechos, el enfoque intercultural, el enfoque de género y un enfoque de intervención integral territorial, ha permitido sistematizar conjuntamente con los actores del territorio, no solamente los problemas existentes ahí y los potenciales conflictos que subsisten, sino también que han permitido ayudar y ayudarnos a identificar los nudos críticos y puntos de conexión que expliquen las dinámicas que justamente se vienen produciendo en esos territorios tan complejos y principalmente también están coadyuvando a la búsqueda de soluciones basadas tanto en la evidencia de la ciencia, pero también nos están ayudando a encontrar soluciones basadas en la evidencia del saber de las comunidades que habitan en esos territorios. Señalar también que este modelo que cuenta con la presencia de este tercero independiente destaca sobremanera el desarrollo de procesos formativos a los actores claves del territorio. En ese sentido, un actor clave que nosotros hemos identificado en el territorio y ha sido mencionado son los monitores ambientales, quienes no solo vigilan y resguardan los bosques y los territorios, sino que también cumplen una importante labor de alerta temprana frente a estos escenarios de conflictividad social. En ese sentido, el PNUD actualmente viene impulsando el desarrollo de procesos formativos para estos monitores ambientales. Procesos que están orientados no solamente a desarrollar capacidades, sino fundamentalmente a su futura profesionalización y por qué no también articularlos al Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El PNUD está abocado también en estos momentos a la construcción de una red nacional de comités de monitoreo ambiental participativo y al fortalecimiento de una agenda de la mujer en contextos de minería que dé impulso justamente a una mayor participación ciudadana de las mujeres en los espacios de diálogo y tomas de decisiones donde, según la Defensoría del Pueblo, que nos reporta una cifra bastante dramática, solo el 17.3% de mujeres a la fecha logra participar en estos espacios de diálogo donde su voz resulta también y lo es importante y relevante. Gracias. Muchas gracias, Doris. Continuamos contigo, Andrea. Gracias. Retomando y haciendo mención a la brecha que había referido al inicio en cuanto a del total de entidades de fiscalización ambiental, estamos hablando de municipalidades, representa un más del 90% de las entidades que están dentro del CINEFA. Y estas entidades ejercen las funciones de supervisión, fiscalización y sanción y uno de los elementos que más dificultad por el alto nivel técnico que involucra es el de la determinación de la multa. Para facilitarles esta labor que es altamente técnica y como habíamos visto hay una situación en la que no todas las entidades cuentan con los suficientes recursos, oficinas especializadas, personal capacitado para poder ejercer las funciones, hemos puesto el foco en lo que involucra mayor demanda de esfuerzo técnico que es la multa. Con la calculadora de multas para entidades de fiscalización ambiental locales, es decir, para las municipalidades provinciales y distritales, la calculadora de multas le facilita esa labor técnica de determinación de la multa óptima que involucra información como la referida al beneficio ilícito del incumplimiento cometido, la afectación a componentes ambientales, la probabilidad de detección, factores de graduación que hacen que suba o baja la multa para que en el caso concreto sea lo suficientemente disuasiva para que no vuelva a cometerse ese incumplimiento. Entonces, a partir de esto es que desde el OEFA, desde la Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria en coordinación con la Subdirección de Seguimiento de Entidades, también del OEFA se identificó esta necesidad y se armó la calculadora de multas, en donde ya no tienen los usuarios, que serían las municipalidades, que calcular en cada caso en concreto cuál sería la multa óptima, sino simplemente llenar información particular del administrado infractor, presunto infractor y del hecho imputado. Con lo cual, se genera con la base de datos que potencia el funcionamiento de esta calculadora, cuál es la multa en el caso concreto. E incluso va más allá, también con una mecánica de disuadir próximos futuros incumplimientos, cuánto sería una multa si es que volviera a cometer y sea reincidente, con lo cual sería más alta la multa. Con ello, se busca evitar que vuelva a cometer y también tiene un efecto educativo hacia la ciudadanía. Para hacer esta calculadora, primero armamos un piloto y del total de municipalidades provinciales y distritales se armó un piloto con una muestra representativa. Se trabajó con 40 municipalidades provinciales distritales a nivel nacional en donde se les mostró el primer prototipo y se les dio capacitaciones para su uso. Se logró en este primer prototipo un nivel de satisfacción del 76% y los aportes que recibimos en este espacio fueron útiles porque nos permitió ajustar elementos para darle mayor usabilidad y realmente facilitar la labor a las municipalidades provinciales y distritales. Es así que, por ejemplo, un elemento que se incorporó fue que esto les permita directamente insertarlo o descargarlo en formato primero editable y luego ya adjuntarlo en el expediente como parte del sustento de su resolución de determinación de multa. Es decir, también contribuimos con asegurar el debido procedimiento de su manifestación de debida motivación de las resoluciones administrativas. Luego de este piloto y ya con estas mejoras incorporadas, se dio la publicación del proyecto por resolución de Consejo Directivo de la OEFA para recibir comentarios de la ciudadanía en general y las municipalidades que eran las principales usuarias. En este marco de participación ciudadana pública en donde se dio a conocer todo el contenido del modelo de reglamento de supervisión, fiscalización y sanción de uso para las entidades de fiscalización ambiental locales, recibimos más de 100 aportes y comentarios que fueron cada uno de ellos atendidos tanto a nivel del modelo de reglamento como de la calculadora de multas. Y se logró el año pasado la aprobación de este modelo que es, se pone a disposición de uso de todas las municipalidades que manifiestan esta dificultad en este elemento bastante técnico de determinación de la multa, haciéndole con esta calculadora fácil esta labor de disuadir el incumplimiento a nivel de la determinación de cuánto, cuán costoso puede realmente llegar a ser incumplir y cuán beneficioso en realidad implica ahorros también para la ciudadanía y obviamente también para la intervención desde las entidades públicas, el cumplir las obligaciones, las obligaciones ambientales fiscalizables. Gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas. En realidad creo que acá podemos identificar la importancia de articular las necesidades de las sociedades con las innovaciones tecnológicas o con las iniciativas que generan la participación ciudadana en temas tan técnicos que continuamente tenemos que lidiar. El tema de residuos sólidos como ya hemos dicho es un tema que es un problema nacional que el OEFA ha tratado a través de este aplicativo que reporta residuos dar una solución al tema pero de manera coordinada con las municipalidades y con un aporte fundamental de la población. Entonces es importantísimo difundirlo de hecho que tenemos pocos recursos para difundirlo en medios de gran difusión pero creo que con la participación de cada uno de ustedes colocándolo en sus celulares podrían contribuir a tener unas ciudades más limpias y claro que va de la mano de la importancia de que empáticamente porque creo que tanto el sistema de Naciones Unidas como los organismos públicos nacionales en este caso el Ministerio del Ambiente a través del OEFA podamos crear situaciones que empaticen con las problemáticas que vivimos al día a día entonces este reporte de residuos en realidad es una herramienta súper súper importante para contribuir con una ciudad más limpia y respecto al trabajo de Naciones Unidas y la participación ciudadana en temas tan importantes como el factor socioambiental qué importante es que el trabajo técnico vinculado a ejecución de información para medidas de remediación y medidas de soluciones a brechas de tipo social de tipo ambiental también tengan la participación de la ciudadanía en estos en estos aspectos como ya dijo Doris en ambos escenarios tanto en Loreto como en Cusco la participación ciudadana ha sido fundamental tanto por ejemplo en Loreto para el tema de monitoreos ambientales quién más que ellos que conocen su territorio para que brinden información que contribuya a un análisis técnico más permanentizado y más detallado en función a las necesidades de la población esto es sin duda un aporte súper importante y el trabajo de la ciencia ciudadana que se ha trabajado en Espinar recogiendo las demandas de la población vinculadas a la actividad minera y lo que ellos consideran los impactos que se están produciendo y la importancia de que ellos puedan con herramientas claves en temas de fortalecimiento de capacidades tanto en saber desde los temas legales de consulta previa participación ciudadana pero ojo también han exigido de acuerdo a lo que dice Doris tener conocimiento técnico para por ejemplo acompañar al muestreo en actividades no solamente de la EFA sino de la ANA o CINERMIC y todos los que están involucrados en la problemática ¿no? qué importante es juntar a la sociedad a la ciudadanía en temas técnicos y tecnológicos que finalmente redundan en satisfacer estas necesidades y en cerrar estas brechas bueno y finalmente lo que señalaba Andrea respecto al cálculo de multas en realidad sabemos que las municipalidades incluso las de Lima las de por ejemplo San Martín etcétera etcétera vemos acumulaciones de basura y nos preguntamos qué están haciendo los alcaldes al respecto y decimos y es porque hay un montón de gente que no contribuye en pagar sus tributos y eso hace que las municipalidades tengan pocos recursos para contratar gente para que mejoren sus funciones en materia de fiscalización ambiental si eso ocurre en Lima imagínense qué es lo que está ocurriendo en los distritos a nivel nacional ¿no? y creo que era súper importante empatizar con esa problemática vuelvo a señalarlo porque para ellos contar con equipo técnico especializado encargado de tabular metodológicamente si es que una pollería emite un humo que molesta a la gente o si una discoteca hace demasiada bulla en su región o si la basura de la población en determinado centro poblado o en determinada municipalidad provincial ¿qué está haciendo la municipalidad al respecto? ya cada municipalidad cuenta con una herramienta súper fácil de trabajar en donde cuando identifiquen este hecho que es un hecho infractor que en realidad es no recoger la basura ruidos humos etcétera ellos puedan tener claridad y uniformizar la forma en cómo van a calcular esa multa para que también el ciudadano que esté incumpliendo la empresa que tiene su local su discoteca su pollería etcétera sepa también de que hay multas que están bien abordadas por las municipalidades y que esto también desincentive actividades que puedan contribuir a no contemplar una mejora en la calidad de cada uno de los pobladores que viven en esas municipalidades ¿no? entonces volvemos al punto de partida ¿no? la importancia de la participación ciudadana que acerca a la ciencia y la tecnología a las necesidades sociales democratizándolas y de ese modo también fortalece el ejercicio de cada uno de nosotros el ejercicio de la ciudadanía con estas herramientas lo que permitimos es promover la participación ciudadana e involucrarnos en cada uno de nosotros a dar soluciones a problemas no solamente sociales sino también ambientales entonces creo que con eso terminamos agradeciendo a cada uno de ustedes por compartir con nosotros estas importantes iniciativas estos importantes proyectos que sin duda contribuyen a acercarnos más a las necesidades de la población a través de iniciativas importantes y tecnológicas que muchas veces las vemos muy lejos ¿no? pero poco a poco como gobierno y como sistema de Naciones Unidas estamos tratando de acercarnos y mejorar nuestra gestión muchas gracias a todos y todas gracias a todos que nos vemos de la población que nos vemos en el próximo Gracias.